¿Ventana o mesa? ¡Hagámosle a la mesa! Voy a recuperar y a restaurar esta ventana y la vamos a transformar en la mesa. Voy a necesitar las siguientes herramientas y... Vamos por acá. Estás grabando, ¿cierto? Perfecto. Cerrucho, sierra eléctrica, esta que viene siendo como la mágica, multiusos, esta que es una lijadora, una pulidora, este taladro también, que es como destornillador y un alambricón. Vamos por acá. Aquí ya voy terminando de sacar los tornillos para empezar a darle la forma ya de una mesa. ¡Listo! Y quitándole esta última pieza, queda lista para el lijado. Vamos a quitarle la pintura antigua con una lijadora y vamos a repasarla. Es muy importante que recorramos todos sus rincones, por pequeños que sean, para que la pintura nueva agarre muy bien. A esta mesa le faltan las patas, como podrán ver. ¡Ah, mira! Aquí están. Es muy importante que tengamos unas medidas de seguridad. Los lentes, los guantes, el tapabocas y con eso ya estamos listos. Con una sierra, ahora cortaré la base que ya marqué. Cortamos las patas y ahora estamos en la parte de ensamblaje. Esperamos que no nos va a quedar coja la mesa. ¡Ah! Bueno, hay que tener paciencia porque hay unos que están vivos. Sencillo, es como le vamos dando vida a nuestra nueva mesita. Ya tengo la base y las patas. Ahora ponérselas a la ventana mesa, mesa ventana y en fin. Y estas son las escuadras que vamos a utilizar para poder pegar nuestra base a nuestra mesita. Ahora necesitamos unos pernos de anclaje para pegárselas a las patas de la ventana. Y ya casi estamos. Con esta brochita y este fluido que ven que se llama extracto de nogal, vamos a darle un acabado a la madera. Daniel-san le decía que el karate está en todo, entonces, brochazo para arriba, brochazo para abajo. Y eso empieza a darle un tono maravilloso a la madera. Y vamos a utilizar esta brocha y esta pintura con una técnica del maestro Rochi que se llama la del envejecido. Suavemente la vamos a usar de lado a lado para darle el acabado envejecido a nuestra mesa. Esta técnica es milenaria. Viene de muuuuuchos años atrás. Y cómo cambian las cosas con un buen color, ¿no? Sí, soy yo. Y ya terminé mi mesa, si es que pueden verla. Una linda mesa para hacer los asados, para la sala, para el patio en donde la quieras poner. Y, amigos, si yo podía hacerlo fácilmente usted también. Lo único que necesita es actitud. Ya lo saben, si yo puedo, usted también puede. Y sé feliz, que es lo único que vale la pena. Ya está lista con una nueva vida. Recuperado. ¿Tienes un proyecto para recuperar? Anímate. Hazlo.